Mario Vargas Llosa considera a este lugar como la casa de los sueños. Bienvenidos a la casa de la literatura peruana. Considerado un lugar de encuentro, reflexión y creación en torno a la literatura, sus programas y actividades tienen el propósito de difundir el conocimiento de la literatura del Perú, promoviendo así experiencias diversas y fomentando así la producción literaria nacional. Como institución cultural, esta pertenece al Ministerio de Educación y por si no lo sabías, tanto el ingreso y los servicios que brinda son gratuitos. Ahora, ¿ya sabes qué?